Porque gracias a ustedes por este espacio, es un equipo que lo ha dejado todo, fueron 40 días intensos de campaña, una campaña muy linda, la cual estoy muy feliz y agradecerle al equipo de Somos Las Varillas que nos ha acompañado y que ha asumido también este desafío como lo asumí como candidata. Las cuestiones de la política tienen estas situaciones, uno que viene desde la política sabemos que hay cuestiones que se pueden dar, pero este equipo lo ha dejado todo, este equipo al cual yo le agradezco porque se ha subido a una senda de inclusión participativa de los jóvenes, el cual yo admiro porque han tenido una creatividad y una participación de manera muy honesta y muy seria, un trabajo impecable el que han hecho y en eso incentivo a los jóvenes a que participen también, a que se sumen porque eso se trata un poco la política. Una experiencia importante de cualquier manera en esta primera vez para tu candidatura, Ceci. Una experiencia muy importante, fue un gran desafío como mujer y creo que uno a veces en esto sabe también que hay situaciones que se pueden dar, hay contextos que también se pueden dar y bueno, hoy Las Varillas elige un modelo de gestión determinada formando parte de una minoría, sabemos cómo uno lo va haciendo y cómo uno va participando en cuanto hablamos de democracia y bueno, seguiremos exportando nuestras ideas, nuestras propuestas de la manera más saludable que creamos y siempre en esto de llegar a un consenso o que esas ideas sean escuchadas. Va a ser un Consejo Deliberante donde van a tener representación de dos concejales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa a partir del 10 de diciembre en este sentido, teniendo en cuenta de que, bueno, va a ser un Consejo distinto o va a ser 5, 2 y 2? Son tres fuerzas políticas. Bueno, como es el Consejo Actual, Carla, si vamos al Consejo Deliberante que se plantea a partir del 11 de diciembre, es el Consejo que mantenemos ahora. Como siempre uno, en la política decimos, uno no se encierra en sí mismo, sino al contrario, seguimos aportando ideas que es lo que hemos hecho, propuestas, todo esto en pos de la ciudad Las Varillas. Yo creo que Las Varillas siempre tiene para dar mucho más y en eso estoy más convencida. Hoy Las Varillas elige otro modelo, pero nosotros desde la minoría seguramente que con los concejales que van a asumir sus cargos lo van a hacer con total responsabilidad y seriedad. ¿Tenés algo que quieras a lo mejor decir? Bueno, con respecto a la campaña, tendríamos que haber hecho tal o cual cosa para mejorar o definitivamente estás conforme, tranquila con lo realizado. Estoy muy conforme con lo realizado porque fue una campaña, yo digo que no solo que se llegó a muchos lugares, a casi todos los lugares, fue muy responsable, una campaña intensa de pocos días, o sea, de muy poquitos días, somos un espacio que se fortaleció, que creció muchísimo a las expectativas que había de un principio a lo que hoy llegó, somos Las Varillas. La verdad que muy contento y con un gran desafío y creo que en eso se basó. Campaña responsable, campaña hermosa, muy feliz por haberlo dado todo desde el equipo, desde mí como persona. Creo que eso, agradecerle a todas las ciudades Las Varillas por el recibimiento. Y bueno, soy una agradecida a la vida, soy una agradecida a la democracia por esta participación que el pueblo de Las Varillas nos permite acceder a estas elecciones. ¿Ya te comunicaste con el intendente? Sí, me acabo de comunicar vía telefónica y bueno, como siempre, hay un ganador en todo esto, felicitarlo y que seguramente que si al intendente le va bien, a la ciudad de Las Varillas también le va a ir mejor. Gracias. 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 Gracias.